Muy bien, estamos ya de retorno, así es, y es que nos encontramos ya en la secuencia de belleza y yo con mi sombrerito puesto quiero presentar cómo se debe Amaranto, Oliva, cómo está. Muy bien, se te ve muy bien, bueno, Tatiana, todo lo que hagas con tu cuerpo se ve bien. Gracias. Así que veo que tienes un nuevo look y te felicito, te sientes, te ve bien, muy bien. Acá estamos pues como siempre los martes y jueves haciendo las secuencias de belleza y voy a explicar este peinado realmente porque este es un peinado que realmente por su cabello en esta oportunidad de nuestra modelo, ella es de nombre Rosita Pazapera, hoy me acompaña, he hecho de su cabello, pero antes el saludo de Leila. Claro que sí, el saludo tradicional en esta mañana, Leila, buen día. Hola, Tatiana, acá pues ya pareces al gatañón también. Te falta cantar. Oiga, gatañón, desde que he llegado, he pisado el sede de casa, me dicen oiga, gatañón, bueno. Está por vestirte también. Está por vestirme y todo. Acá pues Tatiana ya con los últimos días del evento. Los últimos detalles, ya está en cuenta regresiva. Estamos en a la vez tres días, que nos queda y bueno, invitar al público, alumnos profesionales, el público en general, ¿no? Para el día 17 de agosto, el día lunes en el auditorio del Colegio Nacional San José. Tendremos a grandes invitados internacionales estilistas. Claro que sí, y Amaranto, por supuesto, hoy como todos los días jueves, nos trae la secuencia de belleza. ¿Qué peinado es ahora, Amaranto, para Rosita Pasapera, nuestra modelo del día? Mira, ella es también una de las candidatas realmente para Miss Turismo Lambayeque, que realmente va a representarnos, esperamos pues que sea una de las elegidas. Y con esa sonrisa pues que se caracteriza, ahí Rosita nos acompaña pues en esta oportunidad. Bueno, su cabello de Rosita es un cabello realmente muy, pero muy largo. Bueno, es tan largo que realmente le llega casi a la cintura y ya he aprovechado ya por el tiempo que siempre me reclamas. El tiempo es terrible para nosotros. Entonces, he avanzado ya con unas trenzas, ¿no? Que se ven en el lateral izquierdo, si me puede acompañar la cámara, que voy a explicarlo. ¿Aprecian entonces lateral izquierdo? Ahora, el lateral izquierdo tiene unas trenzas ya recogido hacia el punto de equilibrio y lo he llevado hasta la zona de la periferia que llega al en medio del punto de equilibrio a la nuca baja. Y luego, en el otro lateral, vas a apreciar realmente todo un cabello liso, recogido, ¿no? Hacia el punto de equilibrio también. Ahí estamos. Y la parte izquierda lateral, perdona que te interrumpa, Marantito, está a base de trenza, recogido hasta el punto de equilibrio. Para la parte lateral derecho, cabello liso. Cabello liso. Ahí está el detalle. Ahí está el detalle y la elegancia, que se van a ver dos peinados en uno. Si la ves tú del lateral derecho, vamos a apreciar realmente un cabello recogido, liso, con unos labrados encima de la parte superior del cabello que tiene nuestra modelo hoy en día, Rosita. Así es. Y he llevado todo el largo, a ver si un poquito más abrimos la cámara. Ahí está. Hemos llevado todo el largo del cabello y le hemos hecho, pues, una trencita más, la cual le llamamos una trenza calavera para poder darle vuelta en la parte superior de su cabello. Y mira cómo lo vamos a armar ahora. Trenza calavera, entonces. Así es. La trenza calavera va a ser enrollada. Mira lo que estamos armando, pues, ¿te das cuenta? Claro que sí. Lo que se va armando ya en esta oportunidad. Está espectacular. Realmente un labrado muy hermoso, muy moderno para estos cabellos muy largos, largos, muy largos. Y haciendo, pues, un detalle precioso en la parte superior de Rosita. Mira si se acerca la cámara. Así es, a ver si hacemos un primer plano. Mira, a un primer plano, mira cómo se ve lo preciosísimo. Claro que sí. Muy elegante, ¿no? Ya falta la corona y ya es nuestra Miss Turismo. Y ya está nuestra Miss Turismo, pues, realmente acompañándonos hoy, Rosita. Y volviendo a nuestro tema, Tatiana, queremos recordarle a nuestros amigos, colegas y todas las alumnas de cosmetología y estilismo, que este lunes, ¿verdad, Leila? Sí, el lunes 17 de agosto en el Auditorio del Colegio Nacional San José. Se llevará a cabo el evento internacional que lo organizamos la CIPLA Confederación Internacional de Estilistas del Perú. Así es, todo está quedando listo ya y preparado para que se luzcan en pasarela todas las candidatas a Maranto y es que son 15, ¿verdad? 15 oficiales. Sí, es una también de las candidatas oficiales de las 15. Y lo cual agradecer también a nuestros auspiciadores que nos auspician por la ropa de sport, ropa de baño, ropa de noche y traje alegórico. Ay, ay, ay. Estos auspiciadores son pues la señora Maritza Flor. Maritza Flor, mera de novedad de Mariflor. Que te pone tan hermosos vestidos. No, y es que Maritza, novedad de Mariflor, yo siempre le he dicho, ofrece los mejores vestidos a la moda. Claro que sí. La verdad que sí. Los mejores vestidos chiquitos, elegantes. Hoy que he visto algunos vestidos que ya adelantó con las chicas, son 15 candidatas, ya he visto ocho preciosísimos vestidos que realmente son invidiables. Así es. De una calidad extraordinaria. Claro. Para ti Maritza, de veras que me has dejado impactado, me has impactado realmente de lo maravilloso que eres como diseñadora. Y te felicito tanto a ti como a la señora Carlota que también está colaborando con la ropa de baño y la ropa sport. Igual con unas candidatas más, cinco candidatas, con su ropa de noche, a la ti Carlotita, muy agradecido de veras. Y a Mireia, que siempre nos viste los jueves y martes con todas nuestras modelos, estaré yo presentando un peinado de novia que ya lo estoy adelantando para ese día, pero ahí lo haré paso a paso. Este peinado que ustedes están viendo en primer plano con Rosita Pasapera, haré la este peinado muy fácil, comercial y muy lucrativo para todos los que van a recibir un poquito de capacitación de la sabiduría que Dios nos da a cada uno de los maestros que estamos ahí el día lunes. Este lunes estaremos en el auditorio del Colegio Nacional San José desde las ocho de la mañana hasta las ocho de la noche, donde los maestros desde Alemania, el señor Edwin Cori, maestro internacional, también al maestro José Luis Torres, Tazaico, que viene también de Perú y de Uruguay el señor Armando Pachas y a Karen Guevara de Colombia que realmente también viene trayéndonos lo último y a Enrique Olivos y a Mauricio mis hijos que los quiero con tanto cariño y vamos a hacer en vivo y en directo el trabajo un mano a mano con mi nieta Alexandra Olivos, que es la que siempre se encarga de los maquillajes de las novias, hará la parte media como lo hacemos aquí en el canal, que traemos en vivo la mitad para hacerlo y la mitad ya hecho en un audiovisual, que ustedes lo verán muy pero muy didáctico de la forma al estilo de amarantos, olivos, este día 17 de agosto en el auditorio del Colegio Nacional San José, hasta el día de mañana las entradas solamente 10 soles Tatiana, 10 nuevos soles así que no se pueden perder este evento maravilloso y a partir del viernes, sábado y domingo ya el precio subió, subió el precio, entonces tienen que ir corriendo ya rápidamente y tienen que aprovechar sus 10 soles y el Miss Turismo Lambayeque que realmente también se va a llevar a cabo ese mismo día en el evento que tenemos y el concurso de estilistas, que tenemos tres eventos en uno, un regalo total, espectacular entonces amarantos, donde verán todas las habilidades de los nuevos talentos que también nos van a representar a la mayoría, a ver si nos ponemos de pie de una vez entonces para poder finalizar la secuencia de belleza, el tiempo es sobre en televisión y aún nos queda pendiente dos entrevistas, gracias a Marantolido por estar aquí apreciando Rosita Pazapera, que realmente agradecemos a Mireia agradecer exclusividad a Mireia que nos acompaña martes y jueves con nuestras modelos y bueno invitar a todo el público para el día lunes en el auditorio del Colegio Nacional San José solamente 10 soles hasta mañana las entradas, 10 nuevos soles, lo voy corriendo entonces a solicitar mi entrada, solicito esta entrada solamente 10 soles, muy bien y corriendo nada más nos despedimos y damos el pase a César Muñoz Santín con los cuatro siguientes signos a diacales, gracias Amaranto, gracias Leila